Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más hermano, desde aquí con ustedes, su hermano Willy Pavel. En estos momentos estamos aquí hermano para así analizar esta profecía de la hermana Jané Giraldo. Ya conocemos a la hermana Jané Giraldo, que es una cantante, predicadora, que estuvo trabajando junto en el ministerio del pastor John Aguayo y estuvo congregándose allí en la iglesia, el buen pastor. Como sabemos, ella no se congrega allí en esa iglesia, el buen pastor, pero sí ella, hermano, profetizó mucho estando congregándose en aquella iglesia y los videos se están haciendo súper viral por las redes sociales. Es una profecía, hermano, de juicio y ella lo que esté alertando a la iglesia es que se prepare y que entre en el secreto con el Señor porque así Dios va a cuidar la iglesia. O sea, la iglesia no va a participar de esos juicios. Sí, la iglesia se guarda, pero lo que yo he podido ver es que esta profecía es de juicio, es de desastre, de destrucción. Sabemos que ya vienen muchos profetas profetizando desastres, de juicio. Es bíblico, olvídese, esto es bíblico. Esto es bíblico, la profecía habla de esto y yo creo, como dicen mucha gente, que toda profecía tiene que venir fundamental en la palabra. Y esta profecía está fundamental en la palabra. No vamos a ser extremistas como hay gente que dice, no, que eso la Biblia ya lo dice, que ya tiene que decir una profecía nueva. No, hermano. Las profecías mundiales de lo que va a acontecer con esta tierra, todas son bíblicas. Y si alguien, hermano, salta diciendo que tuvo una profetiza, no sé, un terremoto, cualquier cosa, cualquier guerra, ya sabemos que la Biblia lo dice. Por lo tanto, esa profecía es válida porque está fundamental en la palabra. Ahora, Dios si manda advertencia a una persona en específica, ya esos son casos, claro están, que son extra bíblicos, no tienen que estar en la Biblia. Del que Dios me diga a mí, ven a fulano que se arrepiento, si no, hay juicio para el claro. Pero cuando se hablan de profecías globales, mundiales, hermano, todas tienen que venir basadas en la Biblia. Fueron profetizados. Hambre, guerra, terremoto en diferentes lugares. Eso lo estamos mirando a diario. Pero, hermano, sin perder mucho tiempo, vamos a ver lo que dice Yanis Giraldo. Vamos a ver lo que dice Yanis Giraldo, porque es muy bueno que usted escuche lo que dice la hermana Yanis Giraldo. Escuche bien. Vemos que la primera palabra ya está diciendo prepárate, iglesia, o sea prepárate, porque algo grande viene. Prepárate, iglesia. Si tú me eres fiel a mí, no hay nada que te pueda tocar. Dios. Si tú me eres fiel a mí, no hay nada que te pueda tocar. Eso es lo que ella está diciendo ahora mismo. Esa es la profecía que ella está diciendo ahora mismo. Iglesia, prepárate. Y ahí están los hermanos, ahí está el pastor John. Eso era cuando ella estaba donde el pastor John. Vamos a seguir escuchando para que usted vea lo que dice ahora. O sea, está hablando de una forma general, no es un pastor en específico, no, no, no. Está hablando a nivel internacional, global. Le está hablando a la iglesia a nivel mundial. Le está hablando a la iglesia a nivel mundial. Tiempo de sufrimiento. Nada perecerá en ti, bricante. Dios, tiempo de sufrimiento, pero si la iglesia pone la esperanza en Dios, nada, nada te hará daño. O sea, es como el terror nocturno que yo siempre explico en los videos. Que ninguna plaga tocará tu morada. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Te has hablando a la iglesia a nivel mundial. Escucha, bricante. Arába, kirra va, antaroba, so contains. Haré faltar algo a mis hijos, bricante. Arába, kirra va, antaroba, soestens. Arába, so 살�!" Si tú me eres fiel Y tú me amas con todo tu corazón Las bendiciones se desatarán sobre ti Es el tiempo que mi iglesia Y allí también está de una vez mandando a avivar el fuego Hay muchas personas hermanos que están frías espiritualmente Están frías espiritualmente Están muertas, secas, ecléticas Que necesitan hermanos ser llenos del Espíritu Santo Eso si es la verdad lo que él está diciendo Pero nada vamos a seguir escuchándola Están mandando muchas iglesias que prácticamente arrepentirse aquí ella Porque muchas iglesias se han amundanalizado O sea, muchas iglesias han sido arropadas por el mundo Donde copian las cosas del mundo para meternos en la iglesia No hay lo que es una santidad No hay lo que es una entrega al Señor Ya nada de nada Muchas iglesias están corrompidas hermanos Y yo digo siempre que esas iglesias No pertenecen al cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque se deligaron del cuerpo de Cristo hermanos El cuerpo de Cristo es uno Entonces hermanos Como ya el mundo Habita en aquellas congregaciones hermanos Y eso está Eso es lo que es un club social Entonces La característica hermanos De una iglesia como cuerpo de Cristo Es que el Espíritu Santo esté allí Que aquella gente se someta a Dios Que aquella persona busque a Dios Como tiene que buscar Y guarde los mandamientos O sea, que guarde lo que Cristo dijo Lo que el apóstol Pablo dijo Y mucha gente no lo están haciendo ¿Por qué? Porque ya hoy en día Lo que se le llama El legalismo ¿A quién? A la iglesia que se guarda A la iglesia que trata De Fundamentarse en la Biblia Le llama legalista ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir en su mundo La gente quiere vivir en su mundo La gente no quiere someterse a Dios Entonces Aquí la profecía está diciendo Que hay que volver a la senda antigua Según Jané Giraldo Pastora que tú la ves Que cogen unos altares Con pantalones sensuales Que los que estén controlando Los miembros Ciervas que se van Para las playas en bikini Y eso no le paras a nada Porque su cuerpo de ella Y ella está en la piscina Y ningún diácono Ningún líder le puede decir nada Todo eso lo estamos mirando Siervos supuestamente de Dios Participando en corrupción Esas personas no son parte De la iglesia de Cristo Y ellos se deligaron Porque El que pertenece a la iglesia de Cristo Al cuerpo de Cristo Es alguien que guarda Verdaderamente lo que Cristo dijo Lo que el apóstol Pablo dijo Está fundamentado en la palabra Cimentado en la palabra Pero nada Vamos a seguir escuchando a Jané Es el tiempo Pueblo mío Es el tiempo Que te vuelvas Que me adores Con todo tu corazón Que me busques Con todo tu corazón Los placeres Y la vanagloria De esta vida Eso sí es la verdad Los placeres Las vanaglorias El materialismo De hoy en día Está arropando Muchas congregaciones Y lamentablemente Lamentablemente Hay que decirlo Eso es así No hay que buscarle La quinta pata al gato No hay que Tratar de enmendar Los errores Eso es así Iglesia Que todo el tiempo Lo que están Y no es que eso sea pecado En una piscina Ah que vamos a hacer un viaje Para la playa Ah que vamos a hacer un viaje Para un resort Ah que vamos a hacer Un espaguete Ah que vamos a hacer una comida Y todo el tiempo Lo que están Es de piscina Restaurante Playa Y hoteles Y nunca toman Un ayuno congregacional Para dedicarse al Señor No corrigen el pecado No corrigen la mala La sierva Que están mal vestida Desnuda Sensuales Es verdad Hermano En los altarios Hoy en día Ya lo cogen como quieran Músicos que se ponen En unos pantalones Apretado 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 Que parecen Una mujer De tan sensuara Músicos que van Y le tocan al diablo A la fiesta de los impíos Porque le pagan más Y después vienen a tocar Los instrumentos de iglesia Eso hay que sacarle Esa basura Hermano O sea la basura La mundanalidad Toda esa mundanalidad Que eso es basura Hay que sacarlo Entonces tenemos que adorar A Dios hermano Buscarlo de verdad Como está diciendo Yané Entonces profetizó Que viene en destrucción Y está exhortando A la iglesia A la iglesia Le está exhortando Gloria a Dios Para que usted vea Es el tiempo Iglesia Abrica Estarabas Y rabavanta Que mi pueblo Abrica Estarabas Y rabavanta Avive lo que yo he puesto Abrica Estarabas Aviva 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 Ahora está mandando avivar Como Pablo le dijo a Timoteo Acuérdese que Pablo le dijo a Timoteo esa palabra Hay que avivarse Hay que avivarse Hay que avivarse Hay que avivarse Hermano Bueno aquí le dejo este video Usted saque su conclusión Vimos que primero empezó Diciendo que viene desastre Incontrolable Y luego terminó Hablándole Exhortándole Fuertemente A muchas congregaciones Que verdaderamente Han dejado Los principios Fundamentales De la palabra Y se han ido Tras la vanagloria Lo deseo Lo deleite El materialismo De este mundo Es una clara evidencia O analice usted Y deje su comentario En la caja de los comentarios Hermano Pues Dios le bendiga mucho Y Dios le guarde Su hermano evangelista Willy Paver Estaremos subiendo Más profecía Estaremos haciendo Muchas reacciones Usted saque su conclusión Y también estaremos subiendo Estudios bíblicos Pues Dios le bendiga Dios le guarde Y hasta la próxima Su hermano evangelista Willy Paver